¿Cuál es la responsabilidad de las derrotas? Y es verdad que tampoco a veces eres consciente de la dificultad que están pasando ellos, los jugadores, con lo que les ha pasado o con lo que nos ha pasado. Y en muchas de estas situaciones te das cuenta, en el primer partido eres consciente por ver cómo están los jugadores que peor lo han pasado, pero como tienes la opción de ganar y como estás muy cerca de ganar, pues piensas que eres capaz de todo. Y en el segundo partido, Antón Equipo, que yo creo que está a mayor ritmo que Burgos en este momento, pues se notan muchas más nuestras deficiencias a nivel de ritmo y a nivel de estructura grupal. Y esto, con la presión que yo he metido en cuanto a que queríamos ganar igual, pasara lo que pasara, pues creo que esto puede frustrar a veces más de lo habitual, más de lo que merecen a los jugadores. Todos en eso estamos ahora, en recuperarles simplemente a nivel anímico y que piensen que lo que, así como cuando tú pierdes un partido como el de Andorra la primera jornada, toda la responsabilidad es nuestra, del entrenador y de ellos. Ahora quiero hacerles ver claramente que lo que les está pasando no es directamente responsabilidad de ellos. Esto tienen que entenderlo, porque no pueden dominar lo que están pasando y tienen que hacer una pequeña reestructuración de su situación a nivel física, a nivel mental y a nivel técnico-táctica. Y hasta que no lo consigan, no van a volver a ser ese equipo que también, desde mi punto de vista, juega, compite y tiene situaciones que son muy bonitas de ver. Entonces en eso estamos en este momento. Es verdad que la situación no se enfrenta a dos equipos de un nivel muy alto como el Barcelona y el Real Madrid, pero no nos tiene que importar. Tenemos que focalizar solo ahora, no solo en ganar o perder, sino en recuperar al equipo tal y como estaba antes del parón de 20 días que ha tenido en competición. Bueno, enfrentarse al Barça en este momento creo que es peligroso para todo el mundo, pero está claro que para un equipo que no está al 100%, pues no es el mejor momento. Es obvio, ¿no? Las posibilidades que tienes de ganar en el Palau en este momento son muy, muy pocas y hay que ser realista. Pero no porque el rival sea mejor, que lo es. Es extremadamente mejor, ¿no? Tiene una plantilla hecha para ganar la Euroliga como lo está haciendo, que va primero en la Euroliga, ¿no? Pero lo importante es que de verdad que no es focalizarse en eso, es intentar que nosotros durante mucha parte del partido hagamos las cosas que reconocemos que son nuestras. Hay un dato que es increíble y que forma parte un poco de lo que está pasando, ¿no? Nosotros somos un equipo que hasta las últimas dos jornadas, sin contar esas dos últimas jornadas, éramos el segundo que menos balones perdía en la competición, ¿no? Y nosotros perdimos 17 balones contra Burgos y 24 contra Manresa. Esto quiere decir que la estructura grupal que teníamos organizada de antes se ha perdido. Se ha perdido en intentar solucionar cosas que, como vemos, que no llegamos, las hacemos de una manera individual, con un poquito más de rapidez, con un poquito más de precipitación, y eso quita el orden que teníamos, ¿no? Sobre todo cuando uno de los que peor está a nivel físicamente es una referencia ofensiva tan grande como teníamos con Conner, ¿no? Y esto hemos de asumirlo y solucionarlo e intentar bajar el ritmo de alguna situación, intentar tener el balón más en las manos, intentar mejorar nuestros bloqueos, y no precipitarnos, sobre todo ante un equipo que nos va a exigir un nivel físico que igual no podemos dar en este momento, ¿no? Siempre se ha hablado de que UCAN, todos los entrenadores lo dicen cuando juegan contra nosotros, tienen un nivel físico muy alto, que somos muy agresivos, ¿no? Más de lo normal, y en este momento pues no es nuestra mejor virtud, entonces tendremos que aprender a jugar en otro estilo, ¿no? Y también con un arma que tenemos nosotros habitual, como es la de Vileo, en muchas situaciones de juego planificadas para él o a través de él, pues que tendremos que acostumbrar a solucionarlas, ¿no? Y para eso nos vamos a manifestar un tiempo, ¿no? ¿Que no es el mejor momento por los rivales que tenemos enfrente? Da igual, tenemos que hacer, focalizar nuestro objetivo, claro, sin dejarnos perder por otras situaciones que la competición nos va a dar ahora. Bueno, respondiendo a la primera, conociendo, como creo que conocéis ya Alejandro hace muchísimo tiempo, creo que en el momento, que esto también hay que decirlo, ¿eh? Porque Vileo sufre esa rotura en el minuto 4 de partido, o en el minuto 3 y medio de partido. Y no digo porque haya que saberlo porque luego condicionó mucho, no. Digo porque Vileo es el que quiere jugar hasta el final del partido. Y eso es espectacular, que un jugador en su primer año profesional, con el dolor que tiene que llevar en la mano en ese momento, y el bulto que llevaba en la mano, y que el entrenador en ese momento desconocía, porque prefería, no me lo dijeron, la gravedad exacta que tenía, porque él lo prefería así, pues creo que es de, vamos, es un orgullo, ¿no?, de chico y es encantado. Espero que le vaya todo bien hoy en la operación, que seguro que sí, porque muchas veces las cosas dependen del carácter con que las afrontes. Y entonces para mí Vileo eso es un ejemplo. O sea, el tener una mentalidad positiva como la que tiene Vileo, en cada momento que desarrolla un tiro, que desarrolla una situación de partido, que pierda, que gane, que tenga una lesión, marca mucho la recuperación o el hacer las cosas de los demás. Y en eso lo vamos a echar de menos, más que en lo bueno que es como jugador, ¿no? Y luego, en cuanto a esto que decía, que Alejandro me imagino que cogería el teléfono en el momento que supo la gravedad, en el minuto 4, y tendremos un refuerzo seguro. Yo no sé exactamente, yo entiendo que las especulaciones, hay tres o cuatro nombres que están ahora en el mercado, para nosotros, porque es un tema muy especial, porque Vileo es un chico que tiene una manera de jugar muy especial, y vamos a intentar buscar un jugador que no repercuta mucho, que no cambie mucho la estructura del equipo, ¿no? Porque tampoco tenemos mucho tiempo. Aunque sí que es verdad que después de estos tres partidos tenemos un pequeño parón otra vez para rearmarnos, ¿no? Pero eso no quiere decir que renunciemos a estos tres partidos, ¿eh? En absoluto, ¿no? Pero tenemos que saber que tenemos que rearmarnos otra vez, ¿no? Esa es un poco la respuesta a las dos preguntas. Sí, está claro, ¿no? Cuando nosotros, lo más importante para mí, creo que esto también lo he dejado claro muchas veces, ¿no? Es que los jugadores que mejor están en ese momento, ¿no? Y el mejor estar no significa estar bien físicamente, eso lo significa dentro de la dinámica del equipo, ¿no? Y es verdad que Rafa está un poco fuera de esa dinámica, y entonces yo siempre quiero poner a los que mejor están en dinámica. ¿Qué quiere decir la dinámica? Que en un momento determinado haga un esfuerzo extra, porque están bien, porque sienten el equipo más, y Rafa, digamos que por la falta de convocatorias en tanto tiempo, pues la verdad es que está un poco fuera de esa estructura en este momento, y no creo que pueda entrar, ¿no? Que será una decisión técnica total, ¿no? Pero él está intentando evolucionar y estar en la mejor manera posible para ayudar al equipo.